Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos a oscuras, escondidos, porque Nayeli ahorita vino del trabajo. Ahorita vamos a continuar. Ahí viene, ahí viene. ¡Sarmesa! 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 ¡Feliz cumpleaños a Nayeli! ¡Feliz cumpleaños a Dhiki! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Feliz cumpleaños a Dhiki! ¡Feliz cumpleaños a Dhiki! ¡Bravo! Mayra, nalguéenla porque se asustó es que ella prendió la luz pero de igual manera se espantaron eso va a picar en la cama de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo mucho más, ok? te abro a mi corazón ya observando alrededor no, no, todavía faltan bueno, todavía más de los demás sí, como les digo todo fue así entre la boca se les metió ya van a abrir la boca las otras tan valerias de la vida ahogando ay, no usted le sintió algo caer con la ventana miren cómo se va a caer ajá yo les doy bastante eso bastante traía miren ahí abajo ajá y todavía le quedó porque la hija lo estaba moviendo ay, no, va con la aspiradora ajá el bolchito lo van a quitar ajá este yo les había comentado aquí a los suscriptores de que hicimos esta pequeña sorpresa para vos y pues como ya ves de que para tus 15 años no se pudo hacer nada y pues yo dije le voy a hacer una pequeña sorpresa y pues como estos son los dos colores que te gustan entonces yo dije voy a a pedir los los dos para que vos elijas cuál te gusta más y si los dos te gustan pues los dos este entonces no le regresamos a ti ajá y de parte de de Johnny de tu hermano mayor sentí que siento como que me tragué el día él dice que que te él te va a pagar la sesión de fotos que tanto querías ajá entonces este estos vestidos son para eso para la sesión de fotos y pues espero que te guste con todo mi amor y todo mi cariño yo te lo te lo preparé aquí conjunto con con las mujeres este que ellas me ayudaron a prepararlo así rapidito corriendo si y todo eso por eso me preguntaste que quiero aquí lo pedí este ya así a distiempo y pensé de que no me iban a llegar a tiempo pero justo hoy llegaron ajá hoy llegaron y rapidito me fui a comprar unos clovitos y empezamos aquí como locas a medio y eso es de que nos entró la tarde pero ya casi está la comida ajá y vamos a hacer una pequeña una pequeña cenita y pues por eso le dije yo a Claribel y a sus hijas que vinieran a acompañarnos y pues aunque sea algo sencillito pero solo aquí entre nosotros ajá entonces espero que te gusten sabes que yo te amo gracias voy a ser una buena hija bueno entonces así fue la reacción de Nayeli este y un poco de confeti tragado nosotras tanto ella como yo este había veces de que que las personas nos comentaban en los videos de anteriormente de antes verdad cuando subían los videos solo nosotras este decían de que no parecían nos mamá e hija sino que parecían nos amigas porque pues es lo que lo que somos verdad entonces nos llevamos muy bien como si no fuéramos mamá e hija y pues nunca esperamos momentos especiales para decirnos que nos amamos que nos demostramos verdad el amor que nos tenemos y yo pienso que no es necesario esperar fechas especiales para hacerlo siempre se demuestra también con hechos no solo con palabras y pues yo siempre he dicho de que le doy gracias a Dios porque me ha regalado buenos hijos y pues yo feliz y agradecida con Dios por eso entonces por eso pues fue que se preparó esto y allí en esa cajita hay otro pequeño también regalito que lo abre 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 miren pues en lo que ella lo abre le voy a enfocar un poquito al público ay le gustó de lo de anoche ¿de qué? a ver si usted se acordó de lo de anoche dice ¿de qué? cuando le dijiste a Yoni ¿estuchó? es que no ven que anoche en lo que ella entró al baño Yoni venía a bañarse y en lo que ella le dijo espérate voy a ir al baño ahorita salgo y te metes a bañar en lo que ella entró al baño Yoni vino fue cuando él me dijo mami no le vas a hacer nada y ya pues ahí estábamos platicando de la sesión de fotos entonces él me dijo está ahí vas a averiguar me dijo en cuanto en cuanto sale la sesión de fotos me dijo para que se lo haga y ah bueno le dije está bien y que si cuando él ya se iba yo me acordé de que ella ya días andaba que quería un par de argollitas así chiquitas y ya cuando él iba allá le digo ay no sabes que le dio ella también dijo que días andaba con la aguilla que quiere un par de argollitas chiquitas le dije yo y ella ya estaba parada y yo ni se me queda viendo y me hace como desconsolado le digo y ella se empieza a reír ya había escuchado ay me dice ay mami me dice si yo te estaba como me dice que él me estaba haciendo señas no sé como que ella ya estaba ahí ajá si yo escuchaba que estaban riendo estaban riendo si ya pues andame allá allá también por si elegís el verde ahí está también para el rojo no si ya no no me acordé más que todo de agarrar este ningún collarcito ni nada pero pues igual si elegís el rojo pues aunque sea después ajá es un como se llama de un trébol de trébol de oro no sé cómo si un trébol algo así se llaman esas cositas no sé un trébol de cuatro hojas es un trébol de cuatro hojas si y primero me dijo yo le dije vení te voy a enseñar algo le digo pero perame me dijo voy a dejar es que yo ya sabía de que le dije yo cuando venga le decís vení te voy a enseñar algo antes de que venga mi tía le dije yo vaya me dice y entonces le dije pero de plano pero yo cuando entré dije como vi el carro en la clave y como no y cuando andaste no vi a nadie ajá y dije ¿dónde está tu mamá? no está sí y no te imaginaste ¿no? y le digo este pero de plano te va a decir esperame un ratito porque ella siempre va a dejar algo a la cocina antes de venir para acá y cabalito lo que se nos olvidó le he dicho a la Angel y que ella tenía que esperar que la Nayeli prendiera la luz ajá no le dijimos pero pues ya estuvo lo importante es que la sorprendió ajá no te digo que hasta a mí me asustó ese cuento porque como estalló de feo yo no fui hijo de la cinta bueno pues este levantar los vestidos y los mirar tía pero si los dos te gustan ponerte el rojo debajo y el y el y el el otro sí ajá y es que yo sabía de que los dos colores aquí en la cámara se mira se mira de otro color se mira turquesa ajá se mira turquesa pero es verde es un verde esmeralda y el rojo se mira rojo porque el rojo ajá ajá ya no sirve ajá levantalo ajá a ver a ver el público cuál dicen que está mejor bueno que los dos tenías que levantar y enseñarles le ayudo yo con el otro ajá ahí está bien a ver qué dice el público el verde está bien yo quiero el verde yo también pero yo quiero el rojo pero yo quiero el rojo sí a mí me gusta también más el rojo por el estilo de atrás a ver el también está bien todas maneras ponte los dos sí una es para una y la otra para dos ponelo ahí mamá ya es tú sí lo único que tendría que echarse un maquillaje que le combine con los dos ajá porque podría tomarse unas fotos con uno y luego con la solo cambiarse el vestido y pues así como con lo mismo solo diferente y hay algo natural ajá también volviendo ajá ajá para que le combine con los dos vestidos y pues también falta que le queden los dos sí por eso fue de que elegí también los dos porque dije pues si uno no le queda entonces tal vez el otro sí ajá y como yo sé que a los dos le gustan los dos colores dije pues cualquiera de los dos le va a gustar y a ustedes les gustó sí los dos están muy bien desde el día que te vi te conocí ajá el del tiktok es que vimos esos tiktok que una pareja se está casando pero eso fue un audio como que le pusieron a la pareja y ya cuando el sacerdote les está ahí diciendo lo que tienen que decir que se expresen sus palabras le pusieron ese audio que dice le dice la mujer al novio del día que te vi bueno entonces yo creo que ya teníamos 12 minutos ya los vamos a engasar mucho si tenés algo que decir antes de terminar el video algo que quiere decirle a su mamá gracias por la sorpresa son muy bonitos igual a Johnny yo creo que va a ver el video gracias por mi regalo igual a él no le gusta salir igual a él no le gusta salir igual gracias a ustedes por ayudar aquí de nada yo de nada de nada mientras podamos de todo ajá bueno entonces ya vamos a dejar este video por acá y ya ustedes se dieron cuenta de la reacción de Nayeli estuvo muy bonito y pues ella está emocionada porque no se esperaba la sorpresa que se le iba a dar el día de hoy lo vamos a seguir le vamos a seguir mostrando en otro video lo demás como solo la sesión de fotos según yo tenía planeado verdad entonces por eso me dijo Johnny que él iba a parar la sesión de fotos y ya pues ahí ya fue donde decidimos ahorita última hora de la comida ya veo que ya tarde nos fuimos a comprar sí es cierto bueno entonces nos despedimos y lo vamos a saludar en otro próximo ok hasta la próxima adiós adiós público muchas gracias por todo gracias por su participación adiós gracias 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 gracias